¿Dónde está Ceren? Pero porque os matasteis antes de tiempo ¡Oh! ¿Tú qué flota? ¡Mierda! ¡Oh! ¿Por qué lo has jugado bien? ¿Oye, estoy on fire o qué? Espera, a ver, ¿qué pasa aquí? ¡Hostia! ¡What! ¡Ay! ¡Soy el puto pistolero más rápido! ¡Ya si no puedo jugar, tío! ¡Oye, estoy on fire! Y sale una tía en pelota ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me has desmembrado, tío? ¿Qué te pasa conmigo? Estoy en ello ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Lo has aplastado con eso? Sí, eso creo que es Que me ha hecho tortilla de patata ¿Qué haces, tío? Vale, vale Es que soy un gore A ti ya te conozco A ti ya te conozco Esa arma no me gusta A ver Ah, coño Estoy parece retrasado, tío Es que soy retrasado Ahora, joder Es que la cabeza es tan grande Que no cabe por la puerta Hola Me abre, por favor No Te prometo que no te hago nada ¡Guau! Le has guiñado el ojo azul Ya, tengo un regalito pa' ti Empuja el aire un poquito Sergi ¡Sí! ¡Sí! Hay que salir fuera Tiene la suerte, tío ¿Dónde estoy? Ah, aquí ¡Mua! ¡Qué coño! ¡La concha del Mario! ¡Tengo llorando! ¡Uuuh! ¡Uh! ¡E esquivado! ¡Te pegó! ¡Uuuh! ¡Oh! 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 ¡No es justo! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Que le toque justo eso! ¡Ahí no es justo! ¡Wow! ¿Por qué se ha muerto? Mi cabeza se quedaba ahí arriba ¡No me tienes un... ¡No te muevas! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Que me he convertido en un taburete! ¡Guau! ¡Soy un taburete! ¿Por qué? ¡No me puedo mover, pero soy un taburete! ¡No! ¡Olé, olé, olé! ¡Sí! ¿Olé, olé, olé, olé? ¡Eres un muelle! ¡Olé, olé, olé! ¡Que joles! ¡No, no se le puede matar! ¡Se mueve a su protestante! ¡Que no se le puede matar! ¡Pum! ¡Vamos, vaya! ¡No, no me puedo! ¡Gracias! 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 ¡Haz! ¡Lo has malinigenia! ¡Este se va... ¡Eh! ¡Haz! ¡Sí! ¿Qué respawn? ¡Se hizo hasta arriba! ¡¿Qué es esto?! ¡Una calabaza! ¿What? ¡El Ruseo! Tengo una calabaza que no he hecho… ¡Wooow! Hostia, que tiene vida ahora, tío. ¿Quién tiene vida? El celo. No sé lo que es. Hola, soy una calabaza. Es igual, no tiene… ¡What the fuck! Hay que eliminarla. Hay que eliminarla. Si lo amenaza es una onda. ¡Uuuh! ¡No sabes ni cómo! Pero que yo lo veo. ¿Vosotros os veis? ¡Cállate! Que yo solo veo en azul. En azul, en oscuro. Esa calabaza. ¡Que no veo! ¡Que yo no veo! ¡Que yo no veía! ¡Que yo no veía! Pensé que la había cogido yo, tío. ¿Ves? Este mapa es una mierda. Esto es para dos. No, no. Bajes. Ahora. No. Te voy a dar un regalo. Venga, va. Pelea de amo. De persona. ¡Aaah! Por intentar ser legit. Una polla legit de qué. Te vas a cagar. ¿Por qué la he tirado? La he tirado super, super, super cerca. ¿Qué es eso? Se llama karma, gilipollas. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. No, no, no. Piedra. Jajajaja. Jajajaja. No, no. No, no. Mierda, tío. ¡Sí! Jajajaja. Un detalle tan estúpido. No. Jajajaja. ¿Es una Nerf? ¡Ah! ¡Es una ballesta! Ah, sí. ¿Es verdad? ¡Qué guay! ¡Mierda! ¡Mierda! Jajajaja. ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Whaaaat! 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 ¡Pero por qué me das como yo siempre! ¡Whaaaat! ¡Vamos! ¡Y se van a acabar malas, justo! ¡Qué chistado! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Whaaaat! ¡Lol! ¡Ay, está bonito! ¡Nadie coge los robos! ¡Vaya! ¡Whaaaat! 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué culo es esto? ¿What is this? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Toma, te dejo eso. ¿Pero eso queda? ¡Whaaat! ¡Tío! ¡Te da un arma! ¡Faig! ¡Hijeredo! ¿Por qué eres malo conmigo? Mierda! ¡Whaaaat'sуска! Nose la pesa! Te mereces una mala persona Una mala persona ¡Nose la pesada! ¡Para que te defiendas y me achicharras! ¡Tío! van, es un arma. ¡Venirme! ¡Whaaaat! ¡Son Kirby! No sé que lo mataba, tío. ¡Déjame, coño! Encima que he zorado, ¿no? ¡Joder, qué pesado, eh, hijo mío! ¡Para, coño! ¡Ahora te toca a ti! ¡Para, coño! ¡Para, coño! ¡Para, coño! ¡Para, coño! ¡Ahora te toca a ti! ¡Para, coño! ¡Ahora te toca a ti! ¡Para, coño! ¡Para, coño! ¡Para, coño! ¡Cuando alguien consiga con la Biblia! ¡Coño, coño! ¡Joderos, chicos de puta! ¡Ya está! Voy a coger el de volver y voy a cargar a uno de vosotros! Mira, ¿qué pasa? ¡Hijos de puta, moreros! ¡Venid a dormir, no más! ¡Porque me han hecho con la Biblia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Tengo una pie... ¡Astres! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Cuétale entre el cielo! ¡Madre mía! ¡Ahhh! ¡Una piedra tú! ¡Te odio! Pégale, pégale, pégale ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, sí! ¡Ay! Qué grande. Mierda. No te va a funcionar. ¡Vamos! ¡Hostia! ¿What? Ha salido fuego de algún lado. O algo ha explotado. Sí, ha sido muy extraño. Mierda. No sé qué ha pasado. Te has chocado con mi caja. No lo sé. Eso es que va a hacerle un… ¿Tienes amigos? Nada más somos amigos. Te tiro a mierda. ¿Quieres jugar a juegos? ¡No! ¡Porque no quieres jugar a juegos! ¡Enormos! ¡Es súper enorme, tío! Yo quiero jugar a juegos. ¿Quieres jugar a juegos así? A meter canasta. ¡Lol! 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 ¡Bueno! Hola. Hemos tenido el calentamiento, ¿no? ¿Podemos hacerle raguear ya? Yo creo que estoy jugando bien. Lo mejoráis. ¡Ahora! ¡lers! ¡Lol! L « debitorenrete» ¡Lol! ¡DAH. Gracias por ver el video.